Un diario de los terceros. Es diferente, a ver. Es la de ti también. Pero qué pasa si ahora sí que me fiquen en modo melódico total. Era lo que me llamaba hacer antes. Vale, estoy ahí. Mmm, 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 mmm. Ella tenía una rosa. Una rosa de papel. El panse de mediar y de un diario y de un diario y de un diario de antel phbs. Ella quería una rosa y un día se la va bien. Ella tenía una rosa, una rosa, una rosa de papel